Desperté en la oscura habitación Buscando ese calor que solo tú me das Y otra vez recobrando la razón Me dice el corazón que ya no volverás Y comienza un día más No soy nada si no estás En la fría oscuridad de mi jaula de cristal No, no puedo estar sin ti Y atrapado en esta red Cada día moriré No, no puedo estar sin ti Ya lo ves de la injusta división Te llevas tú el amor Y yo la soledad Yo seré el eterno soñador Que quiere oír tu voz Dime dónde estás Y termina un día más Y la noche es mi rival En la fría oscuridad De mi jaula de cristal No, no puedo estar sin ti Y atrapado en esta red Todavía moriré No, no puedo estar sin ti Tú me olvidarás Y seguiré viviendo En este infierno Oh, 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 oh Pela fría oscuridad De mi jaula de cristal No, no puedo estar sin ti Y atrapado en esta red Cada día moriré No, no puedo estar sin ti 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 No, no puedo estar sin ti